¿Ves a Phoenix moviendo Beatles este año? No, no, que va, eso no va a pasar en absoluto Acaban de intercambiar por él, pretenden probar con él Este año ni de broma Aparte una cosa a tener en cuenta con todo esto Es que Bradley Bill Sigue teniendo su cláusula de no intercambio Es algo que hay gente que ya se ha olvidado Supongo porque ahora no está tan presente Pero yo estaba muy atento a eso cuando fue el intercambio Y estoy seguro al 100% De hecho le pregunté a periodistas americanos Y me lo confirmó, no sé si Keith Smith o quien había sido Bradley Bill conserva su cláusula de no intercambio No la ha perdido O sea, en el momento de ser intercambiado desde Washington Podía anularla temporalmente o dejarla ir La anuló temporalmente, todavía la conserva O sea que ahora mismo si Bradley Bill quiere retirarse en Phoenix Los Suns podrían cortarlo pero no intercambiarlo O sea que no, Bradley Bill para empezar no ha ni debutado Obviamente quieren probar, quieren ver cómo funciona Han sacrificado toda la profundidad que les queda a nivel de picks para conseguirlo No se va a ir a ningún lado, ni este año ni probablemente el que viene Pero aparte de eso, si dentro de dos años está acabado No le da el cuerpo para más Y se quieren liberar a él No pueden a menos que llegue a un acuerdo Porque él tiene la cláusula para vetar cualquier intercambio Es un tema Una cosa bastante negativa de hecho No se va a ir a estar